Hoy vamos a elaborar paso a paso esta lindísima decoración navideña con foamy escarchado. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Utilizaremos foamy de tres colores. Inicialmente recortamos un rectángulo de 10 por 5 centímetros. Lo doblamos de esta manera. Luego lo volvemos a doblar. En esta parte marcamos una pequeña línea. Dejamos aproximadamente 5 milímetros y hacemos otra arriba y abajo. Ahora dibujamos una curva desde esta línea hasta un poco más abajo de la esquina en ambos lados. Después recortamos dando forma curva a las esquinas. Luego doblamos en esta parte, marcamos el centro y aquí medimos un centímetro hacia abajo. Desde acá hacemos una curva hasta las esquinas. En seguida recortamos. Abrimos y nos queda un lazo. Ahora tomamos un rectángulo de foamy blanco de 11 centímetros por 6 centímetros. Le aplicamos silicona al lazo por el lado de atrás y lo pegamos a este. Luego recortamos alrededor dejando un espacio de foamy blanco. Seguido de esto, cortamos dos pedazos de foamy blanco de 8 por 5 centímetros. Ahora tomamos un pedazo de estos, lo doblamos de la siguiente manera, lo volvemos a doblar y acá marcamos una línea. Dejamos un pequeño espacio y marcamos otra arriba y abajo. Luego dibujamos una curva hasta unir con la orilla en ambos lados y seguidamente recortamos. Con el otro pedazo hacemos el mismo procedimiento. Después de recortarlos, les aplicamos silicona en esta parte y pegamos. En seguida cortamos dos pedazos de foamy color cobre de 6 centímetros por 3 centímetros y sacamos en un cartón este molde de un cuerno de reno. Luego lo transferimos por la parte de atrás de un pedazo de los anteriores. Para transferirlo al otro pedazo, giramos el molde. Después lo recortamos. Ahora aplicamos silicona a un lado del centro del lazo y pegamos un cuerno de esta forma. En el otro lado pegamos el otro. Luego le aplicamos silicona a las partes blancas y las pegamos de la siguiente manera que nos queden unidas en el centro. En seguida cortamos una tira de foamy rojo de 5 centímetros por 1 centímetro y un pedazo de hilo metalizado de 25 centímetros. Luego le aplicamos silicona al lazo por la parte de atrás y pegamos la tira de foamy rojo. En la parte de adelante aplicamos un punto para reforzarlo. Después tomamos el hilo metalizado y unimos los extremos con un nudo. Y en la parte de atrás del lazo, antes de pegar totalmente la tira roja, aplicamos silicona y colocamos el hilo metalizado. Luego aplicamos otro punto de silicona para pegar bien. Los puedes hacer de los colores que más te gusten. Y se puede utilizar no solo de colgante, sino también le agregamos una pinza y nos queda un lindo adorno para el cabello. De esta manera hemos elaborado estos lindos adornos navideños usando foamy escarchado. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.